Muy bonito este cuadro y muy propio para el auditorio en que podría estar presentándose el trabajo que hemos desarrollado. La historia de América se estudia en la enseñanza general a partir del sexto o séptimo grado y creo que a esa edad de los adolescentes le llamaría la atención este cuadro precisamente. Vamos a ver cuál fue la evaluación que hizo José Martín de la actitud del padre de las casas ante la conquista. Él no se ponía el cubón de lujo y aquella capa que llamábamos ferreruelo, que era una capa más bien corta con el cuello y sin tapillas, la casa la usó siempre de color negro. Pues él no se ponía esa capa y él fue a la plaza, a la doce, a ver la quema que mandaba hacer la justicia del gobernador. Él los vio quemar, los vio mirar con deprecio desde la buena a su mano. Y aquí vemos una ilustración que apoya las palabras de José Martín. Este es una serie de grabados, de dibujos, que representan ese trato cruel de los conquistadores hacia los indígenas americanos. Esta ilustración fue utilizada en un pequeño artículo que bajo el título del suplicio de Atuey, que fuera un cacique procedente de Haití, quien se apretó a encabezar la resistencia contra los invasores españoles y fuera condenado a morir en la hoguera en Cuba. El artículo en cuestión aparece en la revista Bohemia de abril de 1986. Vamos a ver cómo brinda Martín el agravio a los cielos. Tenían el pensamiento azul como el cielo y claro como el arrago, pero no sabían morar. Forrados de hierro con el arcabuz callado de pólvora, que era, el arcabuz era un arma de fuego constante que se analizó en el siglo XVI. Y aquí tenemos la ilustración de esa situación que vivieron tantos y tantos indígenas, americanos. Siempre digo americanos porque América es todo el continente, desde el pueblo norte hasta el pueblo sur. Ha sido dividida por los geógrafos en tres secciones, América del Norte, Central y el Sur, pero somos un solo continente, América. Así que todos somos británicos. Aquí tenemos cómo se da el racismo contra la población indígena. Miren cómo está martirizando a ese pobre hombre que está en el piso. Lo está aguantando un conquistador para que otro conquistador repite. Vamos a ver cómo Martir presenta la obra de las casas en defensa de los signos. Iba a Palacio a pedir al gobernador que mandase cumplir las ordenanzas reales para decirles que venían llenos de espanto, que había visto morir a 6.000 niños en tres meses. Y aquí vemos a la casa acompañados de los signos en una sección y otra vez lo vemos pedir clemencia para los signos en las cortes, ante los reyes, ante toda persona que pudiera estar relacionada con el fin de ese trato hacia el obispo general. Este cuadro se llama Éxtasis ante el obispo de Abla, atribuido a Antonio Palacio y los hermanos Cabrera, y se encuentra en el Museo Histórico Domílico de Santiago del Sur. También dice Martín, de sacerdote tendría la fuerza de la iglesia, y volvería en pan y daría el unicado en el cielo. Y si la corte no acababa con el asesinato, con el tormento, con la esclavitud, con las minas, haría temblar a la corte. Aquí vemos este trabajo que lo recuperamos de la rey y que nos llamó mucho la atención. Vemos a las casas y, como decimos, con la cruz en la mano, cuando la palabra sagrada dice que todos somos iguales, pero somos de Dios, pues había unos que oprimían y que masacraban a otros. Y eso estaba contra la palabra de Dios. Empezó su medio siglo de pelea para que los indios no fuesen esclavos. De pelea en la América, de pelea en Madrid, de pelea con el mismo rey, contra España y toda, él solo de pelea. Otra imagen de cómo las casas estaban protestando por el trato recibido por los indígenas. Y lo vemos aquí, con dos indígenas, y lo vemos contra los escobineros españoles, que los maltrataban. Y fueron más que nunca los muertos, las manos cortadas, los ciervos en las encomiendas, los que se echaban de cabeza al fondo de la arena. ¿Y cuál era el origen de esta situación? Pues el origen era la sed de oro. La sed de oro. Para saciar esa sed, utilizaba las vidas de los seres humanos. Fue a Cuba de Pura con Diego Velarde, y volvió de puro horror, porque antes que para hacer casas, derribaban los árboles, para ponerlos de leña a las quemazones de los indios. En una isla donde había quinientos mil taídos, vio con sus ojos los indios que quedaban. 11. Ni merienda, ni sueño habida para las casas. Sentía en sus carnes mismos los dientes de los morosos que los encomenderos tenían sin comer. Para que con el apetito les buscasen mejor a los indios y manuelos. Aquí vemos una imagen de apoyo al texto anterior. Los indios y manuelos, mira cómo están, cómo están apresando a ese indio, lo tienen esposado, esposado, y los tienen, los tienen sometidos materialmente. Y esas situaciones son las que, las que las casas vio y que quiso evitar sufrir. Otra escena parecida. Otra escena donde vemos el maltrato. Y vamos a ver algo sobre la idea de la paz en este trabajo. Y si el rey en persona le arrugaba las escenas como para cortarle el discurso, al rey le decía cara a cara que el que manda a los hombres ha de cuidar de ellos. Y si no los sabe cuidar, no los puede mandar. Y que lo había de oír en paz porque él no venía con manchas de oro en el vestido blanco ni traía más defensa que la cruz. Y finaliza el trabajo con esta nota. Este fragmento. Casi a escondidas tuvo que embarcarlo en 1547 para España y el miguelo porque los encomenderos lo querían matar. Él se fue a su convento que fue el convento de San Gregorio para vivir. Su morada entre 1534 y 1564. A la institución donó la custodia de sus manuscritos. Allí escribió la última versión de Historia de las Ciencias la cual prohibió publicar hasta 40 años después de su muerte. fue a pelear a defender a llorar a escribir y murió sin cansarse a los 92 años. El 17 o 18 de julio de 1566 falleció en el convento de Nuestra Señora de Andorcha en Madrid. De acertarse la fecha probable de que nació en 1584. Entonces tenía 82 años. ¿Qué trascendencia ha tenido la vida y la obra de Fray Bartolomé de las Casas? Pues, como pueden apreciar en la diapositiva ha tenido trascendencia en la literatura, en la escultura, en los grabados, en los jugos, en la aritmática, en la silateria, en la creación de asociaciones, en la creación de premios. Y vamos a registrar todo esto. con ella es una escultura que se encuentra en la ciudad de México. Otra que se encuentra frente a la basílica de Nuestra Señora del Rosario en Ciudad Guatemala. Esta está con la tamaño natural realizada por Antonio Susillo que se encuentra en el muro que da a la calle Palos en Sevilla. Vemos como trascendió su ejemplo en la creación de obra literaria como es este libro que dice que se titula Trae Bartolomé de las Casas o la protección de los indios editado en Mínio. Vemos la imagen de Bartolomé de las Casas en monedas. En Cuba por ejemplo cuando se cumplió el quinto centenario desde 1492 hasta 1992 del trae Bartolomé de las Casas y aquí está el adverso y el reverso de la moneda empezaba una onza y tiene valor de 10 pesos. Esto en la República también en papel moneda tenemos la imagen de las Casas este por ejemplo este este billete de 20 pesos y vean como aquí en el centro de Medallón esto se reproduce el cuadro que Martín seleccionó para que fuera la ilustración de su trabajo en la edad de oro y también hay otra moneda de 20 pesos también de de Londres y Londres y México aquí tenemos el padre de las Casas en los sellos de correo postal Guatemala emitió un sello conmemorativo de la vida y obra de las Casas así mismo lo hizo España existe la asociación de amistad con Cuba llamada Fray Bartolomé de las Casas en Sevilla existe el premio Bartolomé de las Casas en la Casa de América en España y se entregó en 1200 en 2004 este premio existe una escuela en Puerto Rico que se llama Bartolomé de las Casas es una escuela elemental de la comunidad y nosotros estamos con la intención de programar presentar este trabajo en esa escuela existe un proyecto innovador en Puerto Rico que se llama Centro Camina llamado Fray Bartolomé de las Casas porque anduvo mucho Bartolomé de las Casas unas veces con sus mismas piernas otras veces de viaje en un velero diez veces desde el nuevo mundo hasta el viejo mundo para oponerse para denunciar el maltrato a los niños aquí tenemos otro grabado donde se ven las atrocidades cometidas por los españoles como se ven aquí a las milígeras y aquí a la otra o aquí a una mujer mira la están hiriendo y este grabado nos pareció muy vistoso teniendo en cuenta a la audiencia que está delicado el trabajo y entonces te doy las gracias por su atención y estoy abierta a las preguntas que quizá me quieran hacer muchas gracias